¿Qué medidas precautorias para la pandemia que estamos viviendo? Si puede posponer la cita, la posponga y reprograme su cita, todo con la finalidad de prevenir que se vaya a enfermar. También estamos restringiendo la entrada a niños y embarazadas porque son pacientes de alto riesgo. Ellos pueden contraer la enfermedad fácilmente. ¿En el interior del hospital qué medidas se están tomando para la sana convivencia entre los trabajadores y los pacientes? Estamos realizando el marcaje de 1.5 metros de distancia. Esto a través de hojas de colores y anuncios que se imprimen y se están pegando en todos los lugares. En las bancas, por ejemplo, se están poniendo no te sientes aquí, siéntate de este lado, con tal de tener un espacio o un margen posible para evitar la contaminación. ¿Están usando alcohol gel en la entrada? Tenemos un vigilante en todas las entradas principales que es urgencias y la entrada principal. Hay un vigilante que se encarga de otorgar el alcohol gel y en caso de que el paciente acuda con sintomatología respiratoria, se le sugiere que también utilice el cubrebocas, se le otorga y obviamente si puede posponer su cita, adelante. Para todo el personal de salud, doctora, ¿qué tipo de medidas preventivas se está tomando con ellos? Bueno, nosotros tenemos, todavía estamos en fase 1, no nos han notificado fase 2 y en la fase 1 todavía se está usando el cubrebocas quirúrgico, que es una malla preventiva, guantes en ocasiones y sobre todo se está estimulando el lavado de manos. El lavado de manos debe ser constante, constante en los 5 momentos y es lo que más se está haciendo. Pero tenemos cubrebocas azules para todo el personal y en los casos de triage, porque ya tenemos triage respiratorio en urgencias, estoy usando la mascarilla N95, guantes y gogles. ¿Tienen suficiencia de insumos para enfrentar la contingencia? Por supuesto, nos están dotando de todos los insumos y están llegando constantemente, no hemos tenido ningún problema por ahora.